Bienvenido al mundo de Katy, bienvenidos al mundo de Katy, hola a todos y a todas, ¿estáis bien? Bueno, me alegro un montón, esperad que baje un poquito así, el móvil me vaya a ver mejor, así Mirad chicas que brusa llevo hoy más bonita, es blanca, llevo un pantalón pirata negro, mirad, muy bonito también, a fuego Bueno, pues hoy os venía chicas, ya esta mañana he estado en la peluquería y me han analizado un poquito el pelo, mirad, chicas Ya me está cogiendo más el tinte, el color este que llevo es color avellano Hoy solamente llevo la crema hidratante, me he puesto un poquito de sombra de ojos y el pintalabios, eh, no llevo nada más Chicas, este año tenemos un verano que no hace mucha calor aquí en Murcia, eh, pues de momento, eh, tocaremos madera por si acaso El mes de agosto y septiembre se presentan con mucha calor, pero de momento vamos bien de calor, hace calor, pero no es que haga una calor como otro año hemos tenido, muchísimo calor Bueno, pues os vengo con las completas que he hecho esta mañana en el día, que acabo de venir, mirad Me he gastado en el día 29,66 Chicas, ya sabéis que tengo el día aquí al lado de mi casa, eh, mirad Pasanuda para que lo veáis bien todo, eh, ahí está Bueno, vamos a empezar, lo primero que he comprado ha sido esta sandía, no es muy grande, chicas Me ha gustado, 1,56 Esta sandía, mirad que color magnífico tiene Chicas, si no sabéis como que hacerle a la sandía para saber si están buenas, la hace ya así cuando vayáis a comprarla Y si se oye ruido así, un ruido así que hace como que está hueco, es que la sandía está buena, eh Mirad, es pequeñita, yo tampoco voy a coger una grande, eh Bueno, pues esta sandía, 1,58 El precio del kilo estaba a 55 Luego me he cogido también estas bananas, por si viene mi nieta, para la papilla de frutas Me he cogido 4 Estaba muy bien de precio, eh, la fruta en el día, chicas, merece la pena, está muy bien de precio Me ha costado 66 céntimos El kilo estaba a 89, eh, fijaros que que barata estaba la fruta hoy en el día Eh, luego me han quitado aquí 24 céntimos Por la cerveza No, por el ahorro especial día me han quitado aquí 24 céntimos Ahorro club, 2,16 Luego he comprado esta cerveza Esperad, me han quitado esta cerveza del día Chicas, que esta es de 5,6 grados A mí me gusta la cerveza que esté fuerte, eh O de 5 grados Porque me gusta la cerveza fuerte La cerveza estaba 6 botes a 40 céntimos 2,40 Y me han quitado 24 céntimos de la cerveza del club ahorro Se me ha salido la cerveza a los 16, eh Mirad, esta cerveza la recomiendo, chicas Eh, porque a mí me gusta con muchos grados Pues ya que te bebes una cerveza, pues te la bebes 30 grados Y muy fresquita, está riquísima Luego os he comprado estos 3 cogollos Para hacer una ensaladilla de marisco Eh, yo cojo, lo parto por la mitad Y me pongo unos tomáticos cherry y me hago una ensalada Esta sale muy bien de precio Este me ha costado a 99 Luego he comprado estas hamburguesas ibéricas Que se las vi a Encarni Que dijo Encarni19961 Que estaban muy ricas Yo es la primera vez que las compro, nunca las he probado Estas me han salido a 2 euros Luego este preparado de cerdo ibérico también Que os lo he visto que tenía muy buena cara A otros 2 euros Luego he comprado esta pizza Que tengo aquí Chicas, que mirad que pinta tiene De jamón, eh Para un fin de semana Que está muy bien La he visto muy bien de precio Pizza, jamón Eh, me ha costado 2,64 Luego chicas, he comprado 4 botellas de agua De esta, de Fuente Natural de Fuente Primavera 4,26 céntimos 1,4 4 botecitos de estos 4 de Fanta de Naranja Chicas, de esta Fanta de Naranja Esta me ha salido Mirad que dejo un bote Esta Fanta me ha salido A 45 céntimos ¿Qué más? Estos tarros De pollo, de ternera Chicas, comprando 5 tarros de estos He comprado 5 Eh, uno de ternera Uno de ternera Uno es, mmm De con bechamel con lenguado Otro lo he comprado con Crema de bechamel Con lenguado Dos de lenguado Y dos de jamón y ternera De menestras de jamón y ternera Para mi nieta Le he comprado 5 Y otro de ternera con pollo Y verduritas Bueno, pues comprando 5 Estas botas salían a 95 Si compraban 5 Te salían a 76 ¿Sabes? Y entonces me salían a 76 Luego, ¿qué más? Este limpiador baño O sea que me han salido a 76 Este limpiador baño Que ya no me quedaba Quedó limpio El que me gusta a mí Que es el mejor Dos cuarenta y cinco ¿Qué más? La fanta de naranja Que ya lo he enseñado Que me he traído cuatro, cuarenta y seis ¿Qué más? ¿Qué más? El queso este El loncha Jaguarti Que está muy rico Para Para hacer bocadillos De vez en cuando Este me ha costado A ver si lo veo Chicas Pues ahora no lo veo A ver a ver Si este Uno setenta Luego me he comprado Estas natillas De galletas Bolacha Que están muy ricas Estas también muy baratitas Y están muy ricas ¿Eh? Uno con cinco Luego he comprado Este chorizo Casero De chorizo De chorizo Casero Uno setenta y cinco Y luego he comprado Este paquete Cinco de snack Que me ha costado Uno cuarenta y nueve Estas natillas de mousse De chocolate Natillas Galletas Uno con cinco Que están muy ricas Estas Esperense A ver si las veo A ver A ver A ver A ver A ver Las otras Me han costado Uno con cinco Y estas me han costado Noventa y nueve Creo Estas Estan muy baratitas Hoy De precio Y luego me he traído Un sacco De patatas Este sacco Uy Me pesa chicas Este me ha costado De cinco kilos Dos con noventa y nueve Mira chicas Y luego me han quitado aquí En la Fanta esta manquita 32 céntimos, en los tarritos cero 95 céntimos, en la Fanta 24 céntimos, y ha sido un total de ahorro de 1.75, yo creo que está muy bien el ahorro, y luego aquí también me han dado más papelitos, días sin IVA, de compras superiores a 30 euros, el día sin IVA lo tenemos aquí, que es del día 27 de julio de 2018, aquí tengo lo que me ha dado, las ofertas que hay, un día hasta el día 31, del día 27 hasta el día 31 del año 2018, le gusta, tenemos el 20% en productos, en Sayoli con el aquí, en Chobi, en Sayoli y Chobi también está en oferta, y hay un montón de ofertas, en vinos, en vino, en cerveza, en cabas, en sidra, en recarga de teléfonos móviles, pues mirad, eh, ya lo he dicho, del día 27 de julio, al día 31, chicas, tenía el día sin IVA, eh, acercaros, y darle una vuelta, que va a empezar ya, eh, hasta que termine el mes. Bueno chicas, pues hasta aquí han llegado mis pequeñas compritas de hoy, ya que monedero me han regalado, chicas, está muy bien, es de caucho, tienes que ver dónde es, es para ahora para el verano, para llevarlo así, si no quieres llevar el bolso, pues llevas el boletero solo, y es muy cómodo, eh, y llevo aquí varios departamentos, ya, para meter la libreta, para meter las tarjetas, y aquí lleva otro, ya, lleva otro para meter cosas. Bueno chicas, pues hasta aquí ha llegado el like, suscribirse, darle a la campanita, y ya pues hasta el próximo vídeo, que seguramente os voy a hacer, mmm, algún viso, eh. Bueno, adiós, hasta la próxima, y muchos besitos a todos mis suscriptores, mis suscriptoras, a toda la gente nueva que se está suscribiendo, muchísimas gracias, me alegro muchísimo que os gusten mis vídeos, y venga chicas, que esto va subiendo y va para arriba. Adiós.